De todo corazón, muchísimas gracias por tomarle tanto cariño a esto que estamos haciendo de todo corazón. Son unos ensayos y tuvimos 5 mil conectados. ¡Wow! Muchísimas gracias de todo corazón, es un honor poderlo saludar. Ahora sí, decirlo como siempre lo he dicho con tanto orgullo, ahora sí lo digo de corazón, estamos de este lado, estamos en la península yucateca, para ser exacto, en la bella y blanca Mérida, desde aquí, le mando un fuerte abrazo para todos. Gracias, nos invitamos a que le den like a mi página, Juan Carlos Tapia, El Paleto. Bienvenidos todos a mi página, niños, compartan, compartan, ya lo digo Juanito, dije compañero, compartir y compartir. Muchas gracias por tantísimo apoyo. Estaremos transmitiendo fragmentos de nuestros ensayos. Esta canción la voy a cantar con mucho cariño y que la dedico a mi querido Lalo Carvallo. Es una obra tuya y de todo corazón y con mucho cariño la voy a cantar. Se llama Hechicera. Profesores, como dice, suéltala ahora. ¡Ahora! Hechicera. 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 Tú no eres la bandera, no te mueves tus caderas No es la forma de cuidarte, que lograron empujarte No es la bandera, tú no eres la bandera No te mueves tus caderas, no es la forma de cuidarte No es la forma de cuidarte, que lograron empujarte Hechicera, hechicera, dame tu amor que me haces de espera Hechicera, de un progaste a mi corazón, no dejes que muera Hechicera, hay tu amor a te pisar dentro de los ojos de la ojera Venga, vaga, no es lo que no es la forma de cuidarte Hechicera, hechicera, hechicera Tú no eres la bandera, no te mueves tus caderas No es la forma de cuidarte, que lograron empujarte Hechicera, hechicera, de un progaste a mi corazón, no te mueves tus caderas No es la forma de cuidarte, que lograron empujarte Hechicera, un progaste a mi corazón, no te mueves tus caderas No es la forma de cuidarte, que lograron empujarte Hechicera, un progaste a mi corazón, no te mueves tus caderas No es la forma de cuidarte, que lograron empujarte Hechicera, un progaste a mi corazón, no te mueves tus caderas En la oficina, en el trabajo, donde quiera que se encuentren Gracias por estar al pendiente en lo que acontece en la carrera de este servidor Juan Carlos Tapia, el paleto, la voz de la cumbia Gracias, vamos por terminado el ensayo, profesores Muchas gracias, cuídense mucho Buenas noches, saludos